Llegó el momento de saber cuáles son los pasos y que necesitamos para comenzar a volar por el cielo, realizando danza aérea. Por eso me parece de suma importancia comentarles los aspectos más importantes de la disciplina. Voy a comenzar por contarles que cualquier persona puede subir a una tela, no importa la edad, el sexo o la contextura física. El tipo de la tela que se usa se llama acetato deportivo. Se recomienda usar uno de 10 a 16 metros de la tela en un solo paño. Si tienes una propia tela, puedes colgártela en el aire, libre en un árbol, alto, colocándote una protección al árbol para que no se lastime la tela ni se rompa. El nudo que se utiliza se llama boca de lobo, pero muchos ojos es importante que al momento de estar volando haya alguien más con nosotros, por si ocurre algún accidente y necesitamos que nos socorran. Por eso no olvides colocar un colchón debajo de la tela para amortiguar en caso de sufrir una caída. También es importante antes de subir a la tela entrar en el calor, ya que si no lo hacemos podemos lastimarnos. Pero, ¿te preguntarás cómo puedes calentar el cuerpo para entrar en calor? Es muy sencillo, primero debemos trotar, después realizar algunos abdominales, flexiones de brazos, espinales y listo, ¡a volar! ¡Espera! Al terminar la actividad siempre hay que estirar los músculos para reducir la ayuda de otra persona. Lo ver realizando danza aérea no es tan complicado como suene, decírsele. Intentarlo y lograrlo es lo básico, siempre con responsabilidad y siguiendo todas las recomendaciones de un experto. Yo soy Aisha y recuerda que Zona Kid está disponible en YouTube como Canal Puebla y en Facebook Live de los 40. ¡Regresamos al estudio! ¡Gracias por ver el video!